¿Cuál es el ámbito? Avance Avance programado Acumulado La comparación de la comunidad Habíamos hablado de clase especial No se hace por los faciales Sino por los Acumulados Muy bien Hasta ahí hay alguna pregunta Claro, si no logramos repetir esto Pudimos haberlo terminado también O planificado En la tercera semana Hasta el día de lunes o martes Hasta el día de lunes Y tal, el presupuesto Es el mismo No sé si acabamos Ya había dicho que el presupuesto se duplicaba A ver, vamos a ver si ya A ver si se duplicó Si yo no lo voy a hacer en dos días No voy a ir un día Pero aumento la planilla Aumento el presupuesto A ver, nuevamente Le hago la pregunta Esta actividad En concreto El voy a hacer en dos días Lo voy a hacer en un día Y voy a aumentar el personal A la guía La pregunta es ¿Aumento el presupuesto? ¿O se mantiene? ¿Verdad? Se mantiene ¿Se mantiene? Se mantiene ¿Estamos de acuerdo? Si hay una verdad Me dice Y lo contestamos ¿No? Ya vamos a contestarlo Porque creo que hay que hacer Ya vamos a hacer acá Una pestaña Vamos a poner Vamos a poner No, vamos a ver Pero vamos a ver acá Vamos a poner Ya Vamos a utilizar Nuestra excavación Bienvenida Medio cúbico Medio cúbico Y vamos a poner acá En sores ¿No? ¿Te ha puesto De acá? No De metro cúbico Vamos a ponerle Y se 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 Y Ahora No 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 Gracias. Y esto se va a hacer en 4 días. Vamos a utilizar nuevamente el campo. Y esto se va a hacer en 4 días. Y aquí no veo. Un veo por arriba. Un veo por arriba. Ya. Un peón cordillo. Si es un peón cordillo, serían cuatro plantas. 200. 200. ¿No? Un peón cordillo. Un peón cordillo. Un peón cordillo. ¿Qué pasa? Un peón cordillo. ¿Qué pasa? El carente dice, no, no quiero guardar hace cuatro días, quiero guardar hace dos días. ¿Y qué va a hacer? Voy a poner dos peones. Dos peones dirían el carente. Si son dos peones Lo va a terminar en dos días Lo va a terminar en dos días ¿Se ha sido? Entonces se llega a 400 por día ¿Y cuánto sería un corte? ¿Cuánto sería un corte? 800 ¿No? 800 Nos vemos que si yo cumplirbo la cuadrilla ¿Va a aumentar el costo? No, simplemente no se mantiene ¿No? Por eso cuando hay un tindar que le reciba la mitad No se entienda que va a aumentar el presupuesto Va a permanecer igual Que se pudo haber graficado ya con el tiempo unitario Se pudo haber graficado Claro que el tiempo va a demorado Esto se está encontrado en que si le reduce el tiempo No, no lo pinta no la medida Claro que acá no Me preguntaron ¿Qué es lo que está haciendo la Z? ¿No? No, no hay para la Z Claro Estamos hablando de dos peones por vida Para terminar Para terminar la hora Está claro Regresamos Regresamos Muy bien Entonces ya tiene que arrepientar El residente Que es la programación Ahí está la programación ¿Qué información nos brinda Una planificación? Nos poté indicar el tiempo Por ejemplo acá, el inicio ¿Cuándo y el cual empieza? ¿Y cuándo termina? Y la duración O sea que empieza el día mar de la primera semana Y termina el viernes de la segunda semana ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Seis días se va a demorar ¿Pero qué otra información nos da a conocer la barrita? ¿Qué otra información? Ah ¿O solamente en tiempo nada más? Porque muchas veces el residente Tiene un cuadro de su visita A la programación Pero no sabe usar ¿No? Para que el supervisor El gerente Que Hay que ir a una relación Que ya está bonito Está bonito Es un tigre ¿Sabes? Está real Está pasando la obra Segunda programación ¿Pero qué otra información? ¿O ya no nos da otra información? ¿No? ¿No? ¿Es el personal que se va a requerir? ¿Cómo sabe que el personal? ¡Claro! Nos permite por ejemplo determinar La producción ¿Cuánto es la producción por día? Y si es producción por día Me va a decir el personal Y yo no voy a asignar pues Para crear una actividad Solamente personal Ese personal Necesita trabajar Necesita materiales ¿Cuánto es cemento? ¿Cuánto es arena? ¿Cuánto es ladrillo? O sea que todo eso Lo tengo que dar Y eso es lo que es el ampliante El ampliante Es el último planificador Pero bueno El último planificador Asignar tareas ¿No? Pero que se penden por recursos Yo no le voy a El cierre ¿Sabes qué? Mañana a primera hora Me está asentando ladrillo Ya ingeniero Y tú Me vas a comenzar a militar Los fierros Para ir de columna Listo Al día siguiente Yo pensando Que ya está avanzando ¿Ven? ¿Qué ha pasado? No ingeniero Pero no hay materiales O sea que es Asignar Personal Pero con recursos Que cuente con materiales Cemento, arena Y ahí si va a cumplir La planificación ¿Qué otra información Nos da la planificación? Bueno Bueno Esa mano de obra También herramienta Claro Claro Es decir Lo bloqueó con el costo directo Porque al coger entrar Solamente estamos moviendo Costo directo ¿No? ¿Qué otra información? No es justo lo que estaba comentando Porque ¿Qué otra información? Materiales ¿Qué más? Pues yo tengo que decirle A logística Tengo que hacer mi formato Enviar los materiales Que voy a utilizar ¿Cuánto es cemento? Ladrillo Arena No sé Madera Clavo ¿Eso qué refleja? ¿Qué refleja eso? Usted le va a dar ¿Y ellos qué van a hacer? Van a ir a los proveedores ¿No? Es decir Determina precios ¿Cuánto es lo que se va a gastar? ¿Cuánto es lo que se va a gastar? Es decir Lo va a conocer los costos también Claro Es decir También me va a reconocer La valoración Si este es un mes Entonces yo sé por ejemplo ¿Cuánto es lo que debo gastar en un mes? ¿No? Hablamos ya en el caso de valorizaciones ¿Cuánto debe ser mi valorización real? Cuando dice la valorización real Por lo menos Tiene que ser igual al programado ¿No? Entonces ¿Qué información Nos va a conocer Ya no hay barra Nos va a conocer Tiempo Nos va a conocer Producción Nos va a conocer Recursos Y nos va a conocer Ojos Entonces hay que saber Interpretar esta Comunicación Sobre todo Cuando somos Una organización directa O esto no quiere decir Por contrata También Pero en directa Es donde vamos a dejar El reciente mismo Va a ver Esto material No Cuando es por contrata Mata Mata No más El presidente Mata Y punto Se acabó Pero él tiene que ver La parte económica Acá va a haber Un acuerdo de relación Solamente En función a los precios Unitarios Del consuelo de insumos Él va a comenzar A más o menos A indicar Vamos a tener una columna Los materiales De estos precios Más o menos Para que la logística Sepa ¿No? Mira acá alguien Que tiene un objeto Que el cemento Con IGB 18 soles A ese precio Que debemos conseguir ¿Está claro? Muy bien Entonces vamos a ver Ahora El programa El programa Lo avisado El programa Lo avisado Ya se utiliza Y ya intervienen ahí Bueno Cuando era el presupuesto Ahora vamos a hablar De los votos directos Y los votos Indirectos Y ya vamos a hablar De los votos Indirectos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vamos a hablar De los votos Y ¿Por qué? ¿Por qué? Y acá en cuanto el periodo se ha terminado, escribo una pronunciación en el periodo, uno, dos, tres. Gracias. 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 Vamos a ver cuánto es lo que se va a gastar, o cuánto debe ser la garantización en el primer periodo. O que no estamos hablando de la realidad que la obra empezó, estamos elaborando recién la herramienta que le hace el presidente, ¿no? En esa actividad, perdón, en este primer periodo, en este primer periodo, voy a tratar, ese es un periodo que es complejo, ¿no? En esa actividad se va a realizar, se va a realizar el acero 100%, ¿ací o no? El acero 100%, es decir, el 100% entre 1952. ¿Qué más? ¿Uno de SOA? El 50%. El 50% se hace en la primera semana y el 50% en la segunda semana. Enseñado. Ahí está. Uno de cabeza. Son seis días, ¿no? Se están realizando todos los cinco sextos. Cinco sextos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sextos en la primera semana. Sería... Ahí está. tres mil cuarenta y tres. Tres mil cuarenta y tres. Nada más. Se tiene tres actividades. Entonces, el costo directo, el costo directo, siete mil. Calculado de monedad, proporcionado a sus gastos laterales. Quince por ciento del costo directo. Y diez por ciento del costo directo. Tres mil. Total. Nueve. 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 ¿Qué por el tal que representa? ¿Cuál es el cuadrado? El cuadrado de 1660. Es por el tal que representa el cociente de 2600 y cuarenta y tres mil. Ahí está. Veintidós punto cero seis. Veintidós punto cero seis. Veintidós. 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 Ve programando para que se quede a la invitación. Vamos, segundo periodo. Segundo periodo. El concreto en columna, cien por ciento. Concreto en columna, cien por ciento. ¿Qué más? El incorporado, cien por ciento. El valor, cien por ciento. ¿Qué más? Miga el incorporado, cien por ciento. Miga el incorporado, cien por ciento. ¿Qué más? Vida el oza. Vida el oza. Cuando son cinco días. Dos quintos. ¿no? la primera semana dos quintos dos quintos ¿qué más? ¿qué más? y la diferencia de lo que es la experiencia de la bañilería ¿qué es decir? 1 de junio de 25 1 de junio de 72 ¿no? ahí está otro evento el caso de los regales ¿así les sabe o no? ¿no? 1 de junio de 25 ¿no? ¿no? 2 de junio de 25 4 de junio de 25 la base de de 24 le contrario dentro del 2 más 4 de junio ¿qué montaje representa esto? 23.000 entre 47.000 Ahí está Y en el último periodo Nos acabamos con diferencia Vamos, creo que falta Y nada Vamos a chiquiarrar Vamos a chiquiarrar Y cuatro Árboles abriendo Ámplos de ladrillo Ladrillo Y nos cuenta Ladrillo y el acero Ahí está ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? se está parando también ahí cierra voy a ir a dar un poco